Y que estamos convocando a sus fans a que vean este concierto a favor de esta fundación. Una fundación que se ha abocado todos estos años a salvar vidas de niños que tienen leucemia y que no tienen recursos. Es una enfermedad terrible y se aúna a eso terrible el que es costosísimo un tratamiento de implante de médula ósea que puede rebasar fácilmente los 40 mil, 50 mil euros y más de un millón de pesos. Y que realmente tú y yo podemos hacer la diferencia. Tú como comunicadora, yo como cantante, como artista. Lo que más se me antoja es invitar a la gente a comprar. Con 150 pesos solamente puedes ver este concierto en la sala de tu casa con la gente que esté en la sala de tu casa. Toda una familia sin salir, sin estar en riesgo de contagiarse. Poder verlo en la sala de su casa o en su recámara o donde estén. Lo importante es que nos sumemos a esta causa. Lo importante es que mucha gente lo vea. Ojalá que pudiéramos llegar a un millón de vistas para poder dar mucho dinero y poder salvar más de una vida.